En septiembre le vamos a dar ingreso que va a quedar con el número alimentario 16VH90219 Un Pontiac, un Chevrolet Matiz Con sus rines de placa cero Originales, sus llantas con aire, parte trasera en buenas condiciones La unidad cuenta con sus llaves Llanta con aire Golpe en este costado de aquí Se alcanza a ver, hasta acá Rota el retrovisor Este, vidrio roto Fase a caída Golpes en toda esta parte de aquí Esta es la unidad La parte del motor Este Este Cuerpo de aceleración Lo traía suelto Yo se lo puse para probar lo que sea el de la unidad Pues nada más tiene un tornillito y un tornillito que lo puse aquí Lo traía suelto adentro, en la parte de adentro Pero no me trajo este sensor Su batería Su 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 Ventilador Su radiador Les comento que nada más trae un tornillito aquí Yo se lo puse para probar lo que sea el de la unidad Y si, si quedó bien Si es el de la unidad Lo trae suelto El compresor del clima lo trae en la parte de adentro No me trajo este sensor de aire Lo ya está completo Aquí está, miren La parte de adentro me trajo su Tapa del múltiple Su Compresor Este es el compresor Su Su llante de refacción Sus complementos, su estereo y todo Parte de atrás 3-1 Su gato y su señalamiento Ahí está Y así le vamos a dar ingreso al inventario Y 6-BH 90-219 Y así le vamos a dar ingreso al inventario